Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sustentación de la tesis presentada por la señorita graduanda Brenda Miriam Supo Santillán. El título de su trabajo de investigación es Diseño de un prototipo para el aprovechamiento de aguas grises de lavadora en riego de áreas verdes para los hogares del distrito. Hasta ahí llego. ¿Qué distrito es Brenda? José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero. Ya se cortó el extremo. Bueno, entonces el acto de sustentación va a tener tres etapas. En la primera, Brenda, tienes 40 minutos para exponer tu trabajo de investigación, incluyendo las conclusiones y recomendaciones. Luego, en la segunda etapa, el jurado, que está constituido por los ingenieros José Rafael Delgado Bastidas, el ingeniero Max Edwin Delgado Montesinos y quien les habla, Marco Antonio Yazzalo Aiza, haremos las preguntas que estimemos conveniente. Posteriormente, en la tercera etapa, el jurado va a dictaminar, va a deliberar, en la forma que el reglamento lo establece. Entonces, damos inicio, Brenda. Adelante. Gracias, ingeniero. Gracias. 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 Buenas tardes, ingeniero. Voy a presentar mi tesis titulada Diseño de un prototipo para el aprovechamiento de aguas grises de lavadora en riego de áreas verdes para los hogares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. Comenzando con una frase, los humanos no apreciaremos el valor del agua hasta que nos haga falta. Brenda supo. En el resumen, resumiré los tres capítulos de mi tesis. El primero, el planteamiento teórico. El segundo, el planteamiento operacional. Y como último, el capítulo tres de resultados. Comenzando con la introducción. La investigación tendrá como finalidad principal fomentar el cuidado del agua en el sector doméstico, para que de esta manera se logre una cuestión sustentable de este recurso y con ello su optimización. Se busca cumplir los siguientes requisitos básicos. Primero, es garantizar la disponibilidad de este recurso. Segundo, fortalecer en la población capacidades orientadas a las prácticas adecuadas sobre la valoración y el cuidado del agua. Tercero, es preservar el recurso para futuras generaciones. El capítulo uno. Planteamiento teórico. La determinación del problema. Esta investigación se dará por los siguientes motivos. En los hogares de la ciudad de Arequipa, una actividad doméstica que se realiza de manera cotidiana es el lavado de ropa lavadora, el cual implica un uso determinado de agua no reutilizable, que al no contar con un sistema de reutilización es vertida y desechada el drenaje. Por ello, se plantea crear un prototipo para el aprovechamiento y reutilización de aguas grises en regados de áreas verdes y vertimiento de sanitarios. La descripción del problema. En todo el mundo, el agua es considerado como uno de los recursos naturales más básicos y a la vez indispensables para el ser humano. Vemos que no se ha tomado medidas necesarias, medidas orientadas a los hogares, ni en promover el uso adecuado del agua. En la posterior investigación, me enfocaré en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el cual no cuenta con un sistema de reutilización de aguas grises. Por ello, mediante la presente investigación, quiero dar una solución viable al vertimiento de aguas grises. Lo que requiero con esta investigación es que las familias arequipeñas adopten buenas prácticas acerca del uso responsable del agua potable, dado que en la actualidad no se ha tomado medidas a nivel domiciliario para evitar el derroche de este importante recurso hídrico. Un momento, por favor. Disculpe, ingeniero, tengo problemas con… Tengo problemas con mis diapositivas. Un momento, por favor. ¿Pueden visualizar mis diapositivas? ¿Pueden visualizar mis diapositivas? No, todavía no, Brenda. Sí, un momento, ingeniero. No sé qué pasó. No te preocupes, con calma, Domás. Vamos. Ahora sí, en la justificación, el aspecto práctico es, en el aspecto práctico, un aspecto fundamental del ingeniero industrial es brindar soluciones a los problemas que encontramos en nuestro entorno. Al realizar la presente investigación, se presenta una solución al desperdicio de aguas grises de lavadora mediante la creación de un prototipo. En el aspecto práctico, la investigación servirá como base referencial para futuras investigaciones de ingeniería industrial, sistemas, electrónica, mecatrónica y agrícola. En la parte del aspecto social, se logrará una reducción de agua a nivel domiciliario, teniendo un enfoque sostenible. En el aspecto económico, la investigación servirá como base para proyectos futuros que desea realizar la municipalidad de José Luis Justamente Rivero u otras municipalidades. En cuanto a la ahorra del agua, fomentado a los ciudadanos para el aprovechamiento de esta. Así mismo, considero que gracias a esta, a esta, a este novedoso sistema de reutilización, ya que viene utilizado en, siendo utilizado en otros países, tendrá un ahorro considerable en el agua, en el pago, en el pago del agua mensual. En cuanto a mi objetivo general, es diseñar un prototipo para el aprovechamiento de aguas grises de lavadora, el riego de áreas verdes para el distrito de José Luis Justamente Rivero, Arequipa. Mis objetivos específicos, siendo el primero, es determinar el punto de vista que tienen las familias del distrito de José Luis Justamente Rivero sobre el prototipo del aprovechamiento de aguas grises de lavadora de riego de áreas verdes. Segundo, como mi segundo objetivo específico, tengo diseñar un prototipo, un filtro de prototipo para el aprovechamiento de aguas grises en riego de áreas verdes. Y como tercer objetivo tengo, determinar la cantidad de agua filtrada para el aprovechamiento de aguas grises de lavadora en riego de áreas verdes. Y como último objetivo específico, es estimar y proyectar un modelo de negocio del prototipo para el aprovechamiento de aguas grises de lavadora en riego de áreas verdes. Un momento, ingeniero, por favor. Se ha vuelto a... Un momento, por favor. Se ha vuelto a... En el marco teórico, vemos el tratamiento de aguas, que consta de tres etapas, primario, secundario, terciario y terciario. Cada proceso permite la disminución y contaminación que son de distintos tipos, físico, químico y físico-químico. Con estas características, podemos mantenerlas apropiadamente para su uso. El tratamiento de aguas grises, estas aguas son denominadas así porque normalmente se encuentran en la actividad diaria, tales como el lavado de ropa, lavado de platos, etc. Y pueden ser reutilizados en riego de plantas. En el marco teórico, bueno, vamos a ver el pH. El pH es el valor que indica la acidez o alcalinidad de una solución. Una solución que tiene un valor de pH de 0 a 7 es ácida. Un valor de pH... Una solución que tiene un pH de 7 a 14 es alcalina. Y un valor de pH... Un valor de pH 7 es considerado neutro. La acidez de esta... La acidez influye... La acidez influye... Estaba hablando del pH, que es... El pH es el valor que indica la acidez o alcalinidad de una solución. En las cuales una solución de 0 a 7 es ácida. De 7 a 14 es alcalina. Y una de 7 es considerada neutro. Ahora, en diseño de sistemas... Un sistema es considerado como un conjunto de componentes que se conecta para el logro de un objetivo planteado. La función de diseño es importante, ya que éste establece una relación entre diversas etapas o fases de un sistema. Para de esta forma diseñar todo un compuesto. Ahora, en la revisión de los antecedentes de la investigación como antecedentes nacionales... Tenemos que Rivadavia, en el 2018, realizó una investigación que tuvo como objetivo general realizar la evaluación de los parámetros de un sistema de recirculación de agua gris para su uso en descarga de inodoros en una construcción piloto a nivel domiciliario a escala real. Rodas, en el 2019, realizó una investigación donde su objetivo general fue evaluar el impacto de esta reutilización. La investigación fue de tipo explicativa no experimental. En los antecedentes nacionales tenemos que Vascones y Chamba, en el 2013, realizaron una investigación cuyo objetivo fue desarrollar el proyecto técnico en el que se creó el diseño del sistema enredo automático tecnificado que reflejó los procesos de irrigación del terreno agrícola. Díaz y Ramírez, en el 2016, realizaron una investigación donde su objetivo general fue diseñar el sistema de tratamiento y reutilización de lavado aplicado para los hogares de Bogotá. El capítulo 2, el planteamiento operacional. En el veremos las técnicas, instrumentos y materiales de verificación que utilicé. Las técnicas fueron encuestas virtuales, los instrumentos, cuestionarios estructurados y aplicados a los pobladores del Distrito de José Luis Gustamante y Rivero para realizar el diagnóstico de la investigación. Los materiales de investigación de verificación fueron los datos experimentales de medición de pH de agua tratada. El campo de verificación. Las unidades de estudio, en cuanto a la población, fueran los hogares del Distrito de José Luis Gustamante y Rivero. La muestra que usé para la implementación en tiempo real se consideró un hogar del Distrito de José Luis Gustamante y Rivero. La temporada en el año 2021. El capítulo 3, los resultados. Los análisis de resultados. El criterio de la exclusión es que por motivos de la pandemia se realiza una encuesta virtual, cuyo formulario fue enviado a distintas familias del Distrito de José Luis Gustamante y Rivero, de las cuales solo respondieron a la encuesta 50 personas. Y es la cantidad que ha sido considerado para el procedimiento de resultados. Siendo la primera, ¿cuántas personas viven en su hogar? Donde observamos y destacamos que el 38% respondió de 3 a 4 personas. En la pregunta 2, ¿su hogar cuenta con máquina lavadora? De las cuales observamos y destacamos que el 80% respondió que sí. En la pregunta 3, ¿de cuántos kilos es la capacidad de su lavadora? En las cuales observamos y destacamos que el 40% respondió de 9 kilos. En la pregunta 4, ¿con qué frecuencia lavan ropa en su hogar? En la pregunta 4, ¿con qué frecuencia lavan ropa en su hogar? De las cuales observamos y destacamos que el 42% de 2 a 3 veces a la semana. La pregunta 5, ¿sabes cuántos litros de agua utiliza por cada lavada? De las cuales observamos y destacamos que el 78% respondió que no. En la pregunta 6, ¿actualmente utiliza el agua gris que desecha su lavadora? De las cuales observamos y destacamos que el 48% respondió que no. Pregunta 7, ¿su hogar cuenta con áreas verdes, ejemplo, jardín, huertas, coma, etcétera? De las cuales observamos y destacamos que el 56% respondió que sí. ¿De cuántos pisos es su hogar? De las cuales observamos y destacamos que el 40% respondió de 2 pisos. La pregunta 9, ¿si hubiera un sistema de reutilización de aguas grises para su aprovechamiento en áreas verdes y vertimiento de sanitarios lo implementaría en su hogar? De las cuales observamos y destacamos que el 64% respondió que sí. Pregunta 10, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho sistema? De las cuales observamos y destacamos que el 76% respondió de 450 a 550 soles. La pregunta 11, ¿en estos tiempos donde el agua es uno de nuestros recursos indispensables para sobrevivir, ¿cree usted que deberíamos aprovechar y reutilizar el agua para nuestro beneficio y del ecosistema? De las cuales destacamos que el 100% respondió que sí. El desarrollo de la propuesta. Lo primero que es realizar un modelo gráfico en 3D del sistema de almacenado y filtrado, donde realicé el boceto de cada uno de los componentes usando como herramienta el software invento para así poder armar, para tener un modelo gráfico del cual pude armar el prototipo modelo escala. La descripción de los componentes. El primer componente es el tanque primario de almacenado de agua, el cual es un recipiente con una capacidad de 60 litros, en el cual se almacenará el agua que deseche la lavadora, después de cada ciclo de lavado y enjuego, en el cual podemos visualizar el modelo en 3D y la vista de los planos del tanque primario. Un recipiente es un recipiente en el cual irán colocados todos los materiales para el proceso de filtrado. Seguidamente, el tanque secundario, que es un recipiente con la misma capacidad del tanque primario por el medio del cual ingresará el agua después del proceso de filtrado. La tubería de conexión. Esta tubería unificará el tanque primario de almacenado con el tanque secundario, por la cual se transportará el agua filtrada para ser almacenada. Tubería de salida. Conexión que servirá como para el drenado de agua filtrada posicionada en el tanque secundario. Y la base de los tanques. Para ello, se fabricará una estructura de metal, la cual tendrá dos niveles, los cuales deben soportar el peso de ambos tanques cuando se encuentran en su máxima capacidad. Los tanques estarán ubicados uno debajo de otro sobre la base. Finalmente, podemos ver el diseño del prototipo de filtrado en 3D. El diseño del prototipo del sistema de red automatizado. Para llevar a cabo el diseño del sistema, se trabajó con un programador para ver los resultados de cada paso de requerimiento del sistema y se requerieron cambios y mejoras. Para ello, los componentes fueron los siguientes. Se utilizó un PIC 19F4550, el cual es un microcontrolador, el cual servirá para asignar todas las tareas requeridas que debe realizar el sistema de riego automatizado. La pantalla LCD, que es una pantalla de 20 caracteres por línea y 4 filas, por el medio del cual se visualizarán los resultados que arrojen los sensores de humedad, pH y lluvia. El módulo Bluetooth, módulo que permitirá realizar la conexión del sistema de riego automatizado del app creada para el sistema. Sensor de humedad. Sensor mediante el cual se medirá la humedad a escalas porcentuales. Este deberá ser colocado dentro de la tierra en el área verde. El sensor de pH, el cual irá colocado dentro del tanque secundario del sistema de filtrado, por el medio del cual se medirá el pH del agua para ser reutilizado. El sensor de lluvia. El sensor que permitirá indicar al sistema si hay presencia de lluvia. Y la caja de PVC que permitirá proteger la placa del sistema. También tendremos los pulsadores eléctricos, por medio de los cuales se podrá hacer uso del sistema de forma manual. Las bombas de agua, las cuales estarán colocadas dentro del tanque secundario del sistema de filtrado. Estas permitirán la distribución de agua. La descripción del prototipo del sistema. La descripción física. El sistema consta de dos tanques, de los cuales irá almacenado el agua de lavadora que estarán posicionados uno debajo del otro sobre la estructura de metal. El tanque primario, que sirve para reseccionar el agua que deseche la lavadora después de cada ciclo de lavado, dentro del cual se encontrará el filtro por donde pasará el agua para ser filtrado. El tanque secundario que servirá para almacenar el agua ya filtrada. Dentro de los mismos se encuentran las bombas de agua que se aperturan para su distribución mediante la señal que emitan los sensores al sistema de riego automatizado. El sistema de riego automatizado consta de tres sensores y de dos bombas de agua. El primer sensor es el de pH, el cual mide el grado de acidez de agua filtrada para determinar si es exacta para ser reutilizada. El segundo sensor es el de humedad, el cual verifica si la humedad está dentro de los parámetros para riego de plantas. Y por último, tendremos el sensor de lluvia, el cual indica si hay presencia de lluvia. Todo el sistema podrá ser manejado de forma automática y manual y contará con un aplicativo con conexión Bluetooth. Esta es la imagen en la cual podemos apreciar el aplicativo del sistema de riego automatizado, en el cual podremos visualizar que estarán las escalas porcentuales de la humedad. También podremos visualizar las escalas del pH y se podrá aperturar y cerrar las bombas de agua. Descripción del proceso. El tanque, el agua que desecha la lavadora, es reseccionada por el tanque primario. Donde se encuentra el filtro y es dirigida hacia el tanque secundario. Donde estará el agua almacenada. Una vez que el agua filtrada esté almacenada, la bomba número uno, dirigida por el sistema de riego automatizado, se aperturará solo si el sensor de pH indica 6.8 a 7.5. Este parámetro es el que indica que el agua filtrada está apta para ser utilizada y el sensor de humedad que se encontrará enterrado en el área verde, la cual será regado por riego o goteo. Cuando el sensor indique humedad alta o baja, envía una señal al sistema, la cual se cierra si la bomba número uno detecta que la humedad es mayor a 90 y se apertura si es menor a 50%. El sensor de lluvia sirve para apagar el sistema de riego cuando detecta la presencia de lluvia. La bomba número dos, a diferencia de la bomba número uno, no se rige en los parámetros de los sensores, ya que debido a que el agua filtrada es solo para el vertimiento de sanitario y funcionar con un sensor de nivel y dos electrodos, los cuales llegando a un nivel necesario de agua para el llenado de tanques sanitarios, se emitirá una señal y el sistema para el cierre de la bomba. Este es el diagrama del prototipo de sistema de riego automatizado que utilicé. Es la lógica de programación que se utilizó para programar el PIC. Podemos visualizar que contemos con el inicio, donde podemos visualizar el selector, la cual se programó de manera manual, de manera automática y manual, en las cuales se establecieron los parámetros del pH de 6.8 a 7.5, los cuales indicarán si se apertura o se cierra la bomba. También se programó la apertura y el cierre de bombas de acuerdo al sensor de lluvia, de los cuales también se programó el sensor de humedad, los cuales de igual manera se programaron de acuerdo a los porcentajes establecidos para la apertura y cierre de la bomba. También se estableció la programación del Bluetooth, por lo medio de los cuales mediante el aplicativo podremos hacer la apertura y el cierre de las bombas de forma manual. Y los dos pulsadores, con los cuales podemos hacer la apertura y el cierre de la bomba de manera física. Esta es la plantilla superior de la tarjeta. Es la máscara que sirve para identificar la posición correcta de los dispositivos al momento de montarlos sobre la tarjeta, llamado también PCB o máscara de la tarjeta electrónica, en el cual podemos visualizar dónde estarán programados, dónde estarán colocados cada uno de los sensores, el relay, el Bluetooth, los pulsadores, los selectores, el sensor de humedad y de pH. Podemos ver dónde estarán cada uno de los componentes y finalmente la pantalla LCD. El prototipo de río automatizado finalizado. Para el procedimiento experimental. Una vez terminados los dos prototipos, fueron implementados en el lugar para la simulación del sistema, los cuales utilicé detergente de marca Marsella para una lavadora de 14.5 kilos que utiliza 110 litros de agua por ciclo de lavado. Para poder programar los valores de pH, se procedió a tomar muestras de agua filtrada con cuatro diferentes cantidades de detergente y así determinar la escala de pH para su programación. Siendo así, se determinó el pH con las siguientes escalas, 6.8 a 7.5, llegando así a un pH dentro de los parámetros aptos para que puedan ser reutilizadas en riego de plantas. Para la primera muestra utilicé 60 gramos de detergente, la cual determinó un pH de 8.09. Para la segunda muestra utilicé 55 gramos de detergente, la cual determinó un pH de 7.71. Para la tercera muestra utilicé 50 gramos de detergente, la cual determinó un pH de 7.56. Y como cuarta muestra utilicé 40 gramos de detergente que determinó un pH de 7.06, la cual fue con la que programé el pH de 6.8 a 7.5. Ahora, realicé un balance de materia de energía. El siguiente balance me sirvió como herramienta para saber la contabilidad exacta de agua que ingresa y agua que sale para el proceso de filtrado de lavadora. En las cuales puede determinar que el agua gris que ingresaba era el 100% y en el proceso de filtrado hubo una pérdida del 1% junto con los componentes de detergente. Y finalmente hubo una salida de agua filtrada del 99%. Hice una evaluación económica en la cual pude como primer punto verificar el costo de instalación. En cuanto al costo de instalación del sistema de filtrado, no requiere un instalador, ya que todas las conexiones son a presión y serán fáciles de instalar. Pero en caso sea requerido, se podrá contratar a un contandero que cobre por medio de 80 soles por día de trabajo. El core podría encargarse de la instalación. En cuanto al sistema de riego automatizado, no requiere mucha complejidad para la instalación, ya que el sistema viene en un solo producto. Ambos sistemas contarán con un manual de instalación en el cual será detallado paso a paso su instalación. Los costos de la producción del prototipo en cantidades. El costo unitario de fabricación del sistema de riego automatizado por un total de 500 unidades sería de 340,90 soles. 340,90 centavos. El cual detallo acá el costo de la placa, el costo del armado de la placa, el costo del sensor, de los tres de los sensores, de la pantalla LCD, el PIC y el costo del total de ensablado y el total me saldría 340,90. En cuanto a la rentabilidad, el costo de fabricación del sistema de reutilización de aguas grises de lavadora sería de 340,90 soles. Esta inversión se vería reflejada en la disminución del valor del recibo de consumo de agua. Por tanto, sería rentable económicamente a largo plazo, ya que el costo de inversión podría recuperarse en un periodo de 7 años, si el rango de consumo fuera de 31 a más metros cúbicos. Y se puede ahorrar 1.320 litros de agua mensualmente de una lavadora, con una capacidad de 14 kilos que utiliza 110 litros. Los datos del ahorro anual. Podemos visualizar acá, si el número de lavadas fuera 3 por semana, el ahorro de lavado sería de 110 litros. Las tasas de metro cúbico serían de 0 a 10 de las tasas por metro cúbico. Si es de 0 a 10, CEDAPAL nos cobra 80 centavos. Si es de 11 a 30 metros cúbicos, nos cobra un sol 40. Si es de 31 o más, nos cobra 3.17 céntimos. Ahora, el ahorro de litros de agua mensual y anualmente. El ahorro de litros mensual es de 1.320 litros, es de 1.300 litros. Y el ahorro anual es de 15.840 litros. El ahorro en metros cúbicos sería mensualmente 1.32 y anual 15.8. El ahorro en soles. El ahorro mensual, si utilizamos la tasa de metro cúbico de 0 a 10 metros cúbicos, es de un sol. Y el ahorro anual es de 12 soles 60. De 11 a 30 metros cúbicos, el ahorro mensual es de 1.80 y el ahorro anual de 21.90. Si es de 31 o más, el ahorro es de 4.20 y el ahorro anual es de 50.30 centavos. Ahora, el periodo de recuperación para un consumo de categoría doméstica de un rango de 0 a 10, donde el retorno de inversión para esta categoría sería en un periodo de 28 años. El periodo de, como se muestra en la tabla, el retorno de esta inversión para un consumo de categoría doméstica de un rango de 11 a 30 metros cúbicos de agua es en un periodo de 16 años. Utilizamos, si el retorno de inversión para un consumo de categoría doméstica de 31 a más metros cúbicos de agua es en un periodo de 7 años. Ahora, les voy a detallar, les voy a aplicar el modelo Canvas, en los cuales hago un resumen de la propuesta de mi producto, en los cuales mis aliados, como aliados claves, tendría un ingeniero eléctrico o una empresa china que realiza la fabricación de las placas, una empresa distribuidora de artículos electrónicos. Como recurso clave, tendría el ingeniero electrónico, que es el encargado del ensamblado del sistema de riego automatizado. En las actividades claves, sería la venta directa y la negociación con los proveedores. En recursos claves, sería la distribución del producto en la tienda y los proveedores, como propuesta de valor. Es un producto innovador que no solamente permite aprovechar el agua gris de lavadora, sino también utilizarla en beneficio del medio ambiente. Contará con una tecnología que facilitará el riego y distribución del agua. También cuenta con un app diseñada para dispositivos inteligentes, mediante el cual se podrá controlar el sistema. Con este producto, no solo pretendo, con este producto, no solo se podrá realizar un compromiso con el ecosistema desde la comodidad del hogar. Y también tendremos una atención personalizada con las clientes. En relación con el cliente, será un trato personalizado también en la tienda física. Atención por redes sociales. Los canales que obtendré, los cuales usaré, será la tienda física y las redes sociales. Mi segmentación de clientes son mujeres de 25 a 60 años con un nivel socioeconómico A, B, C, estilo de vida familiar. En mi estructura de costos, tendré mis costos fijos y mis costos variables. En los costos fijos, tendré el alquiler, servicios básicos y sueldos. En los costos variables, tendré el costo de placa, el costo del armado de placa, el costo de los sensores, el costo del ensamplado y las bombas de agua. Como fuente de ingreso, tendré la venta del producto, el mantenimiento del producto, el pago que se hará por efectivo, transferencia de bancos y con el cual puede determinar un punto de equilibrio de 20 unidades. Este sería el componente. Estos son los costos para los componentes del filtro, en el cual podemos ver la arena, la grava, la piedra pómez, el carbón activo, la esponja, el balde y los adaptadores para tanque. Uno de los componentes es para el almacenado de agua filtrada, en el cual podemos ver el costo del barril, del adaptador de tanque, las tuberías, las conexiones, la válvula, las tarrajas, la cinta y la base de los tanques. Las ventajas y desventajas del prototipo del sistema. Como ventajas, sería el eficiente ahorro del agua, también altos niveles de eficiencia del uso del agua y como el riego continuo por goteo que ayuda a optimizar la filtración en el suelo. Como desventajas, las principales que puedo obtener son el consumo bajo de energía y que la app solo es compatible con un sistema Android. Ahora, realicé el impacto ambiental. Una pequeña esto. El impacto ambiental es igual o más valioso que el posible ahorro económico que se pretende obtener. Este proyecto va en dirección a los hogares de la ciudad de Arequipa con un aporte de impacto ambiental hacia una cultura ecológica que se puede realizar desde el hogar para el aprovechamiento del desperdicio de aguas grises de lavadora. Este tipo de inversiones son retables a medida que los seres humanos den el valor que amerite y estén dispuestos a realizar un compromiso con el ecosistema. Con el presente proyecto, lo que quiero es concientizar a las personas sobre el buen manejo del recurso hídrico para preservar uno de nuestros recursos más valiosos a través de la reutilización de aguas grises que es vertida cuando se podría aprovechar para otras actividades del hogar. Aquí podemos ver el manual de uso del sistema de filtrado en el cual lo primero que se haría es fijar la base de los tanques que estén a una distancia adecuada de la lavadora. Como segundo sería colocar el tanque primario en la base de los tanques. Como tercero sería colocar el filtro dentro del tanque primario y como cuarto paso sería unificar la tubería de conexión del tanque primario con el tanque secundario. Y como quinto sería posicionar el tanque secundario sobre la base de tanques y finalmente colocar la estructura la conexión de salida en el tanque secundario. el manual del uso para el sistema de riego automatizado en el cual como primer paso sería verificar que el selector se encuentre en buena posición de control. De igual manera como segundo paso sería verificar que el selector rojo se encuentre el selector rojo de apagado de bombas se encuentre en posición de control. Y como tercer paso sería verificar que el selector verde de encendido de bombas se encuentre en posición de control de igual manera. El manual de instalación del sistema de filtrado el cual sería este en el cual podemos visualizar el prototipo ya implementado en el cual primero lo primero en hacer sería de igual colocar el filtro dentro del tanque primario colocar el filtro y después colocar los componentes para el filtro los cuales serían arena de 10 centímetros grava dureza 8 centímetros piedra pomes 8 centímetros carbón activo y arena fina. También tendremos que verificar la conexión de la tubería entre los dos entre los dos tanques y también verificar que el sensor de pH que estará posicionado dentro del dentro del tanque secundario tenga contacto con el agua y verificar que en la tubería de salida el agua esté circulando por la esté circulando de manera correcta. Ahora el manual de uso para el sistema de riego automático de automatizado como primer paso tendremos que verificar que la conexión se encuentre conectar el cable a una fuente de energía verificar como segundo paso sería verificar que la pantalla LCD esté prendida como tercer paso sería verificar la 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 posición de control del selector de manual o automático y también como cuarto paso es conectar el sensor de humedad y de lluvia del jardín y las bombas de agua colocarlas dentro del tanque secundario como cuarto como cuarto paso o quinto sería presionar el selector de apagado de bombas para verificar el funcionamiento y sexto presionar el selector de encendido de bombas para verificar el funcionamiento correcto y finalmente se podría se tendría que vincular el sistema por conexión bluetooth a la aplicación verificando que y verificar las mangueras para evitar fugas el manual el manual de mantenimiento como destacando que lo primero que se tendría que hacer es verificar que las conexiones filtrado y la lavadora se encuentren bien conectadas para evitar fuga también realizar cambiar los componentes del filtro por lo menos cada tres meses ahora verificar en el sistema de revo automatizado es verificar que las conexiones del sistema estén bien conectadas para evitar fuga colocar en un lugar donde no tenga contacto con el sol posicionar de manera correcta el sensor de pH ahora les voy a mostrar un video resumido para que puedan ver el funcionamiento del prototipo de pH Brenda, ¿nos puedes ir orientando más o menos lo que vas haciendo dentro de ese video? Sí. Ok, gracias. En este momento, de forma manual, la gente ya menciona, ¿no? ¿Qué se está perdurando? De manera... Digo el mando. Es la... 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 Gracias. 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 Muy bien. Habiendo concluido tu presentación, vamos a dar pase a la etapa de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas del ingeniero José Delgado Bastidas. Adelante, ingeniero José. Gracias, Marquito. Bueno, primero, felicitarte. Un tema bastante innovador con el tema de la reutilización de este recurso básico para nosotros ahora en estos momentos. Pero dentro de esto, nosotros particularmente necesito ver la necesidad que nosotros tenemos. Si hoy en día bien es cierto que casi gran parte de las viviendas con las cuales nosotros estamos ya casi habitando, un poco como que se ha dejado de lado el área verde, ¿verdad? Sí. Casi todo ya es cemento. ¿Has encontrado alguna limitación para este tipo de vivienda y ver tu proyecto como alternativa para darle la otro tipo de solución que también es válida lo que me estás proponiendo dentro de lo que es la reutilización para aguas sanitarias, ¿verdad? Sí, también, ingeniero. Sí. ¿Me puedes comentar más algo de esto? Sí. ¿Cómo así has visto, José Luis Bustamante Rivero, esta necesidad? Sí, ingeniero. Como unidad de estudio, lo primero que tenía que enfocarme es buscar una población y determinar un punto de una población exacta. La cual, para realizar la implementación del sistema, como es una tesis de tipo experimental, escogí el distrito de José Luis Bustamante Rivero. Y en este caso hice la implementación en un hogar. Como usted dice también, sí es correcto que las áreas verdes ahora están disminuyendo. Por eso hice una encuesta para saber cuáles, en su mayoría de las, cuántas casas cuentan con áreas verdes y, digamos, en su porcentaje. Había, en las encuestas realizadas, determiné el porcentaje de cuántas casas tienen áreas verdes y las cuales no tendrían. Por lo cual, es mi necesidad en cuanto a la creación de producto, vi la que es la falta del agua y la obligación de ahorrar esta misma, ya que es un recurso valioso en estos tiempos. Está muy bien, muy bien. El reuso de este sistema hídrico, de este recurso valioso, es válido para, lógicamente, poder dar algunas alternativas a los usuarios y poder optar este sistema que estás proponiendo. Este, bueno, dentro de todo el seguimiento que, bueno, como alumna también te he visto y hemos estado trabajando en cursos que hemos llevado, tus propuestas son interesantes en cuanto a lo que es el uso de la tecnología y el uso de aparatos, este, lectores modernos que nos permiten hacer lecturas y encontrar data importante, interesante y poder destacar algunas características válidas para el reuso de estos sistemas o de estos recursos. Este sistema, me dices que lo puedes lograr a través, lógicamente, de un equipo de trabajo, ¿verdad? Eso es válido. Es válido porque, lógicamente, nosotros como ingenieros industriales tenemos la capacidad de poder desarrollar, de poder innovar, pero, lógicamente, nosotros necesitamos apoyo más técnico para poder elaborar todos estos sistemas. Dentro de tu propuesta que nos estás dando a conocer, ¿has visto algún limitante para poder desarrollar este sistema, pero a gran escala o no? No, ingeniero. En realidad, no hay, primeramente, mi prototipo podría ser usado en otras escalas. Anteriormente, presenté trabajos, como usted dice, en la universidad que usted hizo mis seguimientos y he presentado hasta tres proyectos de diferentes sistemas para cuáles pude llegar a, los cuales pude aplicar entre uno de mis primeros prototipos, era un prototipo del cual pude determinar, solamente que medía la humedad, el cual lo podía utilizar para cualquier tipo de jardín. El segundo prototipo en crear fue, este, como la, fue el prototipo que utilicé, el cual lo utilicé con el sistema de humedad y de lluvia, en los cuales iba desarrollando más lo que era mi prototipo. Y, finalmente, ahora, para, para hacer, para titularme el prototipo, y gracias a la recomendación de usted de su parte, que también me dio una, una gran idea, era de que aumentar un sensor de pH. Entonces, yo creo los prototipos de acuerdo a las necesidades, los cuales puedo, puedo utilizar para diferentes, para diferentes, puedo implementar tanto para, desde crear un prototipo simple para, para un jardín, puedo crear, también pude crear un prototipo para una maceta que se regaba sola, también, y ahora estoy creando un prototipo para regado de áreas verdes y vertimiento de sanitarios. Entonces, no, no, no encuentro limitantes porque la tecnología va avanzando a grandes pasos. Entonces, yo me trato de adaptar año tras año a la tecnología. Actualmente, tengo una, como usted decía, acerca de un limitante, tengo una propuesta de una empresa, que es la empresa Lager, que me está sugiriendo que implemente mi sistema de, de reutilización de aguas en una empresa. O sea, ya me estoy industrializando, ya me piden que mi prototipo pueda ser, este, aplicado a industrias. Como le digo, en este caso, para hacer mi tesis, por limitantes de lo que es pandemia, no pude buscar empresas, ¿no? Por lo que usted puede ver, el tema de la conyuntura actual. Pero, finalmente, como para resumir su pregunta, es que sí, mi prototipo no tiene limitantes en cuanto es para ampliarme a cualquier rama. Incluso ahora, como le dije, estoy con una propuesta de un, de implementarlo en una empresa. Sí, bastante interesante porque justo a eso iba. Este, uno de los elementos, particularmente, este, yo vengo de la industria textil, uno, uno de los elementos principales para nosotros poder tener, este, producción, es el uso bastante descontrolado de este, de este recurso. Nosotros, nosotros, el agua, la utilizamos mucho y, este, normalmente casi no la reutilizamos, ¿no? Entonces, este, sería bueno, este, que dentro de tus recomendaciones, no las he visto, pero dentro de tus recomendaciones, este, esta propuesta, ¿no? Para ya trasladarlo, básicamente, al uso industrial, particularmente en el sector textil, como te digo. Porque es básico para nosotros la reutilización de este, de este sistema. Este, este, de este recurso. Bueno, Brenda, este, bueno, está un poco claro el tema de tu, de tu proyecto. Me gustaría mucho, este, seguir más hablando acerca de este, pero bueno, quiero dar pase también a, a mis colegas. Este, Marquito, ya podemos dar pase al siguiente, a la siguiente ronda de preguntas. Conmigo ya. Excelente. Claro que sí. Entonces, es el turno ahora del ingeniero Max Delgado. Muy bien, Brenda. Bueno, en realidad, este, bastante interesante tu trabajo, ya lo dijo el ingeniero... Hola, Delgado. Este, cosas puntuales. Cosas puntuales. La primera es, este, si bien es cierto, tú has encontrado como fabricante o como potencial fabricante de un sistema de filtrado para las aguas de lavadora, un punto de equilibrio de 20 unidades. Es bastante bajo, ¿no? Bueno, entonces, este, la pregunta es, el usuario, o sea, yo como usuario, o sea, yo como propietario de una lavadora en mi casa, también tengo que ver, hacer la evaluación económica. Y decir, bueno, me conviene comprar un sistema de filtrado, no me conviene, independientemente del tema ecológico o del tema ambiental. Al final, el tema ambiental muchas veces está sujeto del tema económico, ¿no? Este, yo como usuario, tendría que ver también mi beneficio-costo, independientemente del tema ambiental. Entonces, ¿en cuánto tiempo podría yo pagar mi inversión si es que, este, me compro el equipo, lo instalo en mi casa? Me imagino que la contraparte va a ser el ahorro de agua en el jardín, en el momento de regar, ¿no? ¿Hace considerado esa parte del trabajo? Sí, ingeniero, se lo expliqué en el retorno de inversión, en el cual, digamos, si usted, hay tasas ya, primeramente, hay tasas determinadas por cada, este, de CEDAPAL. Si ustedes pueden visualizar en su recibo, nos indica las tasas de consumo por metro cúbico. En el cual, como, digamos, si nuestra tasa de, si nuestro consumo fuera de cero, de, digamos, de, de, si nuestro consumo fuera de cero a diez metros cúbicos, sería de veintiocho años. Si nuestro, si el consumo fuera de once a treinta metros cúbicos, sería de dieciocho años. Y si fuera de treinta más, el retorno de inversión sería en siete años. Ya, claro, claro, eso ya, eso te lo tengo claro. El tema es de que eso es en consumo de metros cúbicos, no en consumo de lavadora. Eso es en consumo de, del, del, del domicilio. No, del prototipo, ingeniero. Es otro el consumo que también dije en un cuadro, que expliqué el consumo de retorno de litro, de ahorro de agua y de ahorro en soles. El que le estoy diciendo es el retorno de inversión si usted adquiriría el prototipo. Bueno, el, el sistema de reutilización. Ya, yo, yo soy el usuario y digo, bueno, yo consumo un promedio de diez a veinte metros cúbicos. Sí. Entonces voy a tener un periodo de recuperación de mi inversión. ¿De? ¿Catorce años? De dieciocho años, como lo tenía. Y es rentable, este, esperar una recuperación en dieciocho años, sabiendo de que yo no sé cuál es el tiempo de vida del, del producto. O sea, el, el, el producto que tú me ofreces, me imagino que tiene un tiempo de vida. ¿Cuánto es el tiempo de vida que tú lo has calculado? Sí, sí, ingeniero, el tiempo de vida útil es el, el tiempo de vida útil que yo he estimado porque todos los, 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 los componentes que he utilizado son industriales. Los cuales en ficha técnica, tanto los pulsadores, la caja, la placa, son de nivel industrial. En los cuales destaco que es de, de, como máximo de vida útil tienen de, de, de hasta quince años en promedio. Claro, en todo caso, el, el equipo se deprecia, llega a cero, es probable que lo tenga que reemplazar aún así y no recupere mi inversión. ¿Cómo dice, ingeniero? Disculpe. Si la, si el tiempo promedio de recuperación de la inversión es dieciocho años en mi caso, es probable que tenga que desechar el equipo o es que haya, haya tenido que reemplazar el equipo antes de recuperar la inversión. Yo te digo como usuario, ¿no? Claro, como usuario, ingeniero, sería un, un aclarador. Como tomo, todos sabemos todo el, el, lo que es el, el, los, todo, todo, todo equipo tiene una vida útil. Las cuales, este, póngase que en dieciocho años, de repente, como usted diga, el prototipo sigue, bueno, hasta quince años que ha determinado que no se puede utilizar. Pero, sin embargo, lo que se puede hacer, lo que usted estaría haciendo en este caso, ya estaríamos haciendo la cultura ecológica, que yo quiero, creo que es el retorno de agua. Si no lo puede ver en el prototipo, lo puede ver en el recibo de agua que usted estaría ahorrando. Ahora, dime una cosa, este, el, no he logrado entender qué tipo o qué mantenimiento requiere tu prototipo. Me imagino que hay sedimentos, hay retorno, porque igual, este, hay que meterle una corriente de retorno para limpiar los filtros de grava o de arena. Este, hay que hacer todo un protocolo de mantenimiento y depuración de los sedimentos. Sí, en la parte de las recomendaciones, que en las cuales no se han incluido, disculpe mis diapositivas, es que se tiene que cambiar en un aproximadamente tres meses, ya que la grava, el carbono activo, todos los componentes, mediante el filtrado, van a ir reteniendo partículas. Entonces, para eso, lo único que se hace en el manual de uso es que se tiene que cambiar el filtro por lo menos tres meses. Y, digamos, en el caso del agua filtrada, cuando no se esté usando, en un momento, digamos, que el pH no esté alcanzando los parámetros establecidos, esa misma agua se tiene que desechar, porque el agua que, de acuerdo al proceso experimental que yo he tenido, es que cuando el agua se encuentra almacenada por mucho tiempo, o por más de una semana, semana y media, comienza a emitir un olor un poco fuerte. Por eso es que también indico que cuando se detecte ese mal olor, se desecha el agua. Y, bueno, se podría usar para el limpiado, para algún tipo, para otro tipo de uso, no sé cómo, para otro tipo de uso en el hogar. Es por eso que pongo el mantenimiento, ¿no? Especifico unas partes de mantenimiento. En cuanto al sistema de río automatizado, el costo de mantenimiento que yo pongo es que se va, en la propuesta de negocio, es que se tiene que cambiar los... los... ah, ya, los... ay, disculpe, ahorita se me ha ido la palabra... los componentes del sistema de río automatizado, los sensores. Ese es el costo de mantenimiento que se tendría que hacer. En cuanto a los sensores, porque no son de tipo industrial. ¿Por qué? Porque estoy utilizando sensores para un prototipo. En el cual está un promedio de 5 soles, también un sensor de pH o de humedad. Disculpe, de sensor de lluvia o de humedad. Que son los que más se podrían dificultar con el uso, ¿no? Se podrían desgastar. Ya. En todo caso, este... Claro, ese es un tema de que habría que ir afinando, ¿no? El tema... Porque en algunos casos, este... este tipo de filtros se utiliza lo que se llama el... retrolavado, ¿no? Que le metes corriente en sentido inverso. Entonces, le metes este... el flujo de agua entra por la salida, normalmente. Entonces, eso se llama retrolavado. Lo remueven, toda la grava, remueven todo el carbón, ¿no? Y se asientan de nuevo, pero botan el agua contaminada, ya se va... o el sedimento se va al desagüe o a otro sitio. Sí, sí, ingeniero. Yo también hice una... Bueno, me fui hasta Majes. Hice una investigación propia en la cual vi... de acuerdo... vi cómo hacían su sistema de reutilización de aguas. En el caso ellos no utilizan agua de lavadora, pero utilizan sistemas de filtrado para realizar... para realizar ese agua. Y no solo esa agua que ellos utilizan y la filtran, la utilizan para el riego de, digamos, de lo que es... sus cultivos. Y también la utilizan para el consumo humano. Entonces, ahí me pude dar una idea de cuáles son los elementos que ellos utilizan. Hay sistemas de bombeo, como usted menciona, que es de... que el agua la... se reutiliza en los filtros, pero eso ya sería con un sistema... bueno, con una implementación de más bombas. Estamos hablando de niveles más grandes. En este caso, el sistema sería a nivel de un misiliario. Por eso es que no veo... no vi necesario que se podrían utilizar esos sistemas que se indica. En el caso de una industria, sí se podría utilizar ese sistema que se indica el filtrado. Ya, perfecto, Brenda. Muy bien. En todo caso, como recomendación, también reitero lo que te dijo el ingeniero Delgado. sobre el... me parece que deberías orientar como mercado a las lavanderías, por ejemplo. Las lavanderías que estas que hacen lavado de ropa y utilizan una gran cantidad de agua, me imagino que deberían ser mucho más interesadas. El tema es justamente en qué van a utilizar ese agua. No todas tienen jardín. Pero bueno, está bien, Brenda. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Max. Brenda, me gustaría, aparte de felicitar tu iniciativa por este emprendimiento, hacerte algunas preguntas. Definitivamente, tu prototipo resulta interesante y has básicamente hablado de uno de los componentes perjudiciales de las aguas grises, ¿no? Que está fundamentalmente por el tema del pH. Pero, ¿qué ocurre con los otros? Porque no solo cuando hablamos de tratamiento de aguas, hablamos de alcalinidad, hablamos de salinidad, conductividad, dureza, dureza, etcétera. ¿Cómo funciona tu sistema de filtro para ese tipo de atributos no deseables para el agua de regado, por ejemplo? Sí, ingeniero, como en una de mis exposiciones pude decir que, digamos, póngase que el pH no ha alcanzado el 6.8 o el 7.5, entonces lo cual, el sistema automáticamente indica que no se apertura la bomba número uno que va al vertimiento para el regado de plantas. Entonces, ¿qué es lo que yo pensé y me motivé? Porque uno de los usos de agua que mayormente se utilizan en el hogar es, digamos, el vertimiento de sanitarios. Entonces, el agua que no alcance esos parámetros, automáticamente, por la bomba que ya está programado, como no alcanzan los parámetros, se va al vertimiento de llenado de tanques sanitarios, que en promedio un tanque sanitario utiliza de 6 a 8 litros, dependiendo del diseño, bueno, la capacidad de cada tanque. Entonces, ahí es donde se podía aprovechar esa agua de manera. Por eso, también creo tiene unos electrodos los cuales determinan que cuando el llenado de agua alcance los 6 a 8 litros, dependiendo, tiene unos electrodos los cuales indican que para de llenar y podríamos abastecer a todo un hogar con esa agua, no solo para el regado de plantas. Fuera de eso, también se podría utilizar el agua que no alcance ese pH para el lavado de autos, limpieza del hogar u otras cosas que no necesiten un pH necesariamente de 6.8 a 7.5. O sea, el agua no solamente va a ser aprovechada del regado de plantas, sino podríamos, se va a usar para otro tipo de actividades. Pero la más destacada que yo vi era el perdimiento de sanitarias. Correcto, eso sería un uso alternativo adecuado y probablemente también una buena solución para aquellas viviendas que no tengan necesariamente un área verde, ¿no? Por el tema del uso de departamentos y pisos, ¿no? Que es una tendencia. Pero yo fundamentalmente te preguntaba por los otros componentes que no solo sean el pH, o sea, ¿qué otros beneficios te da ese filtrado? Porque las plantas no solo trabajan con el componente de pH. Hay otros componentes que harían que el agua pase de agua gris al agua tipo 3, tipo 2, etcétera. Entonces, tu sistema de filtrado solo utiliza ese parámetro o también permite filtrar los otros componentes que podrían ser perjudiciales para las plantas. Sí, también, ingeniero. Por eso, en la parte experimental y para llegar al pH que está dentro de los parámetros extravecidos del MINAN, que es el Ministerio del Ambiente, de los cuales puse esos parámetros. ¿Por qué? Porque normalmente he utilizado cuatro muestras de detergente, las cuales indiqué en la parte experimental, con las cuales finalmente utilicé 40 gramos de detergente. El detergente usado, el cual pude investigar, es que en su ficha técnica, el cual elegí, no solo fue por un detergente al azar, sino hice una investigación de detergente en el cual en ficha técnica tiene el pH más bajo que puede encontrar en el mercado, que es de 9.5, en los cuales los detergentes normales utilizan un pH hasta niveles de disolución al agua con 14%. Entonces, el filtrado para poder utilizarlo en plantas, determina que se debería utilizar de manera correcta 40 gramos de detergente. ¿Para qué? Para que combinados con el agua mediante el sistema infiltrado puedan determinar ese pH que estoy dentro de los parámetros de 6.5 a 7.8. Ok, de acuerdo. Yo pienso que el aporte fundamental aparte de un emprendimiento, de una idea que se puede convertir en un negocio, tiene que ver mucho con el tema ambiental, considerando que el agua es un recurso valioso, cada vez más escaso y tomando de repente como modelo las legislaciones europeas que ya están tratando de regular su consumo, su reuso y demás. Esta pregunta entonces viene por el lado de la legislación peruana. ¿Qué normas has revisado que información legal te permitiría avisorar un éxito para tu proyecto? ¿Cómo está la legislación peruana en la política de aguas, en los temas de tratamiento de aguas residuales? ¿Qué has podido revisar? Sí, ingeniero, tuve que investigar los parámetros, digamos, en la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, tiene distintos, la función de ellos es supervisar y verificar que las aguas residuales, en el caso de las empresas, estén como se llama, sean como se llama, vertidas de manera correcta, digamos, hay como se llaman leyes o ISOs que les, a cada empresa que les indican cómo deberían hacer ese, si el agua es vertida directamente del sanitario o si tiene que tener un tratado previo. Entonces, a nivel domiciliario, como puede determinar, no he encontrado que haya, la Autoridad Nacional del Agua no estipula alguna ley para el vertimiento de sanitario. ¿Por qué? Porque el grado de contaminación de aguas grises es de nivel bajo. Entonces, para el regado de plantas, el Ministerio del Ambiente nos indica que el pH a utilizarse tiene que ser de 6.8, no, disculpe, de 6.5 a 7.5, que es el decreto supremo que mencioné, el decreto supremo 004 del 2017. Cada año ha ido, cada año va, ¿cómo se llama? Cada año va incrementando, disminuyendo de acuerdo a las, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio del Ambiente, va reduciendo ese pH o aumentando, dependiendo. Es por eso este, el decreto que encontré fue el decreto número, ya mencioné, número 004 del 2017 de Minan, que es el Ministerio del Ambiente. De acuerdo, alguna vez, hace algún tiempo, trabajé en una planta de, para el, una planta de tratamiento de aguas residuales y el agua que salía también con algunos parámetros bajo ciertas normas, también establecía determinado tipo de cultivos, ya que no todos los cultivos pueden ser regados con aguas tratadas, ¿no? Incluso, por eso va esta pregunta en el sentido de que en un jardín el mayor uso que he visto de manera así enorme es en Chile para alfalfa, pero en el Perú tenemos, bueno, en Arequipa hablás básicamente en la planta de tratamiento del cono norte son plantas de tallo muy alto y aparte tienen el problema pues de que hay algunas cosas que, algunos cultivos que no aplican, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo va tu investigación haciendo esas consideraciones? Sí, ingeniero, justo a ese tema, en cuanto a la parte experimental, por eso he desarrollado y viendo un promedio de tres meses digamos el césped o el pasto. Entonces, cuando el agua, digamos, el agua, el tipo de agua que necesito o el tipo de pH que necesites de manera más ácida, por lo tanto, que si nosotros regamos de manera frecuente el césped, el césped va como, el pH como no es de manera ácida, no agarra todos los absorbentes del pasto, ¿qué es lo que pasa? El pasto comienza a disminuir el crecimiento o a secarse por completo. Entonces, vi que no solamente, que como necesito un mayor ácida, no solamente podremos usar esa especie, sino se tendría que regar o poner otro tipo de plantas ornamentales que sí resisten el nivel de pH del agua reutilizada. En California, indican, hay un manual de uso de aguas grises que el agua directa, que el agua tiene que ser vertida directamente en alrededores de la planta. Si no, no puede ser vertida directamente sobre la planta. ¿Por qué? Porque hay alimentos, digamos que hay una huerta en un hogar que estén sembrando tomates o plantas que se puedan sembrar en una huerta de casa. Entonces, no podrían ser vertidas directamente porque van a ser para el consumo humano. Y podrían, como se dice, en el caso de las casas, solamente se tendría que ya no poner mucho planta, sino poner otro tipo de plantas ornamentales. Hay tipos de plantas ornamentales de distintas formas que pueden ser implementadas para que resistan SPH y no solo poner césped, sino ya estaríamos aumentando en cuanto a otro tipo de planta. Como le dije, determine que el césped no es recomendado para regado con agua. En su mayoría sí puede utilizar, pero no en grapcap. tendríamos que aumentar plantas ornamentales. De acuerdo. Bien, la otra pregunta mía tiene que ver con más una opinión tuya. Hay una corriente muy grande en el mundo para, bueno, hay una corriente que habla del agua como derecho humano, que el agua no debería ser en ningún caso visto como un bien comercial, sino como un bien público. Está establecido como los objetivos de desarrollo sostenible el agua para todos. Hay una corriente que dice que muchas de las empresas deberían privatizarse para hacerlas más eficientes. Tenemos desgraciadamente malas experiencias con empresas públicas a nivel nacional que manejan el agua en una forma monopólica y que no logran pues la cobertura que se requeriría. Por otro lado, si la vemos como un bien comercial pues corremos también el riesgo de que haya gente que no tenga acceso por cuestiones económicas, ¿no? El acceso al agua. Entonces, esta pregunta va fundamentalmente a tu opinión. ¿Cuál crees que debería ser el enfoque? ¿Tomar el agua como un derecho humano o tomar el agua como un bien comercial, como un bien que podría privatizarse y generalmente como empresa privada de repente ser más eficiente, claro, pero corremos el riesgo de estigmatizar de repente a solo la gente que tenga capacidad de adquisición de este recurso valioso? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, ingeniero, en cuanto a mi opinión eso, yo creo que bueno, según lo UNESCO determina que el agua es oro azul, el cual determina que en estos tiempos hay personas como usted dijo, que en su mayoría, según lo UNESCO, la investigación de 2020 que pude sacar, disculpe, de 2021, es que casi dos millones de personas no cuentan con accesibilidad de agua, por lo tanto, también, bueno, la UNESCO nos dirige a eso, que hay personas que no cuentan con agua, en cambio, en la parte que usted dice, que hay privatización, se podría hacer una implementación, en cuanto, en mi opinión, sería que el agua podría ser como un derecho propio, pero saber reutilizarla, o sea, no es que mientras a mayor cantidad de agua podamos obtener sin un costo, bueno, la mayor agua que podamos adquirir, no podríamos estar desperdiciándola de manera indiscriminada, es por eso que mi opinión sería que si es que nosotros tenemos oro azul, como dice la UNESCO, nosotros deberíamos aprovechar el agua de su manera más eficiente, por lo cual, yo también en eso se basa mi investigación, en el ahorro, el agua, y no solo en la reutilización que le podemos dar al agua, al, como se llame, en su mayor porcentaje, por eso mi, bueno, en mi opinión, yo, de acuerdo a esto, también creo en mi implementación, yo creo que el agua es uno de nuestros recursos más valiosos, que podemos usarlo en beneficio propio y reutilizarlo, para el beneficio del ambiente, o sea, nosotros, si tenemos un recurso valioso, oro azul, podemos reutilizarla, podemos hacer uso eficiente del recurso hídrico, con el cual contamos, recordemos que según los índices, como vuelvo a mencionar, UNESCO dice que dos millones de personas no cuentan con ese exceso al agua, si nosotros buscamos una determinación, buscamos una reutilización eficiente, lo que podemos hacer es que ya no consumamos tanto agua como mayormente lo al desperdicio innecesario que se hace del agua gris, entonces yo agarro y puedo, desde ahí yo comienzo con mi iniciativa de que estoy reutilizando el agua de lavadora que puedo utilizar porque yo vi que es un uso indiscriminado, son casi como 1320 litros al agua mensuales que se podría reutilizar que son vertidos y eso es en una lavadora de casi 15 kilos imagínense en lavadoras mayores a nivel de si nosotros vemos cuántas casas cuántas hogares hay en un distrito cuánto es el porcentaje de que podemos hacer cuánta agua se podría reutilizar que podría beneficiar a otras personas ese sería mi punto de opinión ingeniero utilizar reutilizar nuestro recurso valioso no desperdiciarlo de manera indiscriminada muy bien bueno quisiera ver si hay en la siguiente ronda de preguntas le toca al ingeniero José Rafael Delgado Bastidas para terminar no sé Brenda me gustaría mucho que muestres tu cuadro de recomendaciones a ver si nos puedes mostrar sí ingeniero quería mostrarles mi cuadro de solamente que en las diapositivas no sea parece que mi diapositiva se ha cortado pero podría presentarles el pdf donde está sin nada nada Ok, muy bien. Lo que viene después es justamente tus recomendaciones. Las recomendaciones de un proyecto de investigación es netamente trabajo posteriores a los que tú estás presentando. Particularmente lo que yo veo acá es básicamente recomendaciones de uso del prototipo. Ya particularmente vamos a ver qué opinan también mis colegas para ver cómo podríamos mejorar estos elementos porque en sí nos interesa mucho. Hay muchas inquietudes que también puede tener el ingeniero Max, como también te estaba comentando. Hay otras que también yo las tengo, como por ejemplo la utilización de estos sistemas a través de sistemas de control que nos permiten justamente la reutilización de este recurso muy importante dentro del sector industrial. Ya entonces particularmente yo veo que dentro de tus recomendaciones sería necesario dar pie a esos puntos importantes que pueden venir a través de un prototipo diseñado para un hogar, pero ya una propuesta como para seguir dando más alcances a este sistema. Ok, eso es particularmente lo que yo pienso. Ok, listo, listo. Gracias, Marquito. Muy bien, muchas gracias, José. Max, de repente tienes alguna observación, alguna pregunta. No, en mi caso ya creo que lo ha dicho el ingeniero Rafael y también lo he mencionado antes. No tengo nada más que agregar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una última interrogante, Brenda. En el tema del filtrado hay diferentes formas, diferentes métodos para filtrado. ¿Cómo has elegido el más adecuado? ¿Cuáles han sido tus criterios para la elección del método de filtrado? Sí, ingeniero. En cuanto, como le indiqué, hice una investigación de tipo, bueno, realicé una visita a la ciudad de Majes, donde vi que utilizaban en su mayoría filtros de agua para su reutilización, porque ellos captan agua de canales de agua. Entonces, ellos utilizan en su mayoría filtros, incluso hasta utilizan tres tipos de filtro. Pude averiguar sobre los componentes de los filtros. Digamos, en el caso de que utilizan agua para consumo humano, porque ellos aún no tienen agua directamente de Cedapal, utilizan grava, que es grava importada y grava nacional, que son de distintos tipos. Son piedras que ayudan a la sedimentación del agua para su consumo, para su reutilización. Hay otros tipos de filtros que utilizan grava, arena y otros tipos de componentes, pero obviamente es para sedimentación de partículas. Ahora, pude investigar que los elementos utilizados no fueron al azar. Utilicé arena fina, grava, piedra pomes y carbón activo. El carbón activo ayuda a retener partículas con algún tipo de grado de contaminación. La arena fina utiliza, tiene el poder de absorción, en el cual se puede retener las partículas. La grava ayuda solamente al pasado de lo que es, la grava solamente retiene en un porcentaje bajo partículas. Entonces, los pude, y la piedra pomes que utiliza en su mayormente, que vi en la piedra pomes, sería algo para mí innovador, porque hay investigaciones que puede ver que retienen algún tipo de partículas o de contaminantes. Por eso es que, en recomendaciones para su reutilización de este filtro, puede poner que no se debería utilizar suavizante de telas o suavizante de telas, porque eso ya tiene un mayor tipo de grado de, bueno, de químicos. Entonces, ese tipo de filtro lo que hace es retener un porcentaje de contaminantes. En cuanto sería, como es lavado de ropa, entonces no tienen, como que se podría decir, algún tipo de químico. Pero podríamos alterar el pH, sí, que el filtro no podría retenerlo, como le vuelvo a mencionar, con suavizante de telas o, ¿cómo se llama? Bueno, con suavizante de telas, que tiene otro tipo de químicos. Solo se utilizaría detergente. Por eso utilicé esos tipos, esos componentes en el sistema infiltrado. Muy bien, de acuerdo. Entonces, si no hay alguna pregunta de parte de los miembros del jurado, vamos a pasar a la tercera etapa, en la que... Gracias. 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 La investigación titulada Diseño de un prototipo para el aprovechamiento de aguas grises de lavadora en riego de áreas verdes para los hogares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa, presentado por la señorita titulanda Brenda Miriam Supo Santillán. El jurado, que está constituido por el ingeniero José Rafael Delgado Bastidas, el ingeniero Max Edwin Delgado Montesinos y quien les habla, Marco Antonio Yazalo Aiza, luego de haber escuchado la disertación, sustentación, las preguntas y respuestas a cargo de la señorita Brenda, este jurado ha acordado aprobarla por unanimidad. En ese sentido, hacemos llegar a usted nuestras más sinceras felicitaciones, le invocamos a que siga en ese espíritu emprendedor, investigador, que le auguramos de verdad muchos éxitos. Somos conscientes de que usted, desde su época de estudiante, ha participado en concursos y ha ganado concursos con ideas de emprendimiento, por lo cual la felicitamos doblemente. Y entonces, ya habiendo terminado el acto de sustentación, la felicitamos nuevamente a usted y a su familia y le invocamos que en el desarrollo de su ejercicio profesional, tome en cuenta los valores que esta casa de estudios predica y continúe usted en este, en esta área tan importante del emprendimiento y la investigación que va a hacer quedar bien a su escuela, en primer lugar a la universidad y como no también a toda su familia. Muchísimas gracias, entonces, el acto ha terminado. Gracias a los miembros del jurado. Felicitaciones, Brenda, un abrazo para usted, mis mejores augurios en este nuevo año y a las felicitaciones también para sus familiares. Gracias.